Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Si dos días en cuenta ustedes puedan opinar, hacer preguntas, participar de las entrevistas. Tenemos una invitada a esta hora y es Marinela Sánchez Castañeda. Ella es zootecnista, es la coordinadora de la Granja de Noé en el Parque Conzotá. Esto es de Confamiliar Rizaralda. Marinela, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días para todos. Gracias por el espacio. Y qué rico poder estar esta mañana, perdón, dándoles a cada uno de ustedes una invitación muy importante. Bueno, Marinela, ¿cuántos años lleva en la Granja de Noé? Diecisiete años. Diecisiete años. Y la Granja de Noé, ¿cuánto lleva ya funcionando ahí dentro del Parque Conzotá? Estamos de aniversario, del vigésimo aniversario de este año. Pues ya son veinte años abiertos al público, veinte años en los que se ha permitido generar un contacto con el campo, con las actividades que se realizan en el agro. Y por supuesto visibilizando toda esta labor maravillosa que realizan nuestros campesinos, también como toda esta fauna doméstica característica de nuestra región. Entonces, la granja cumple veinte años. Usted lleva diecisiete al frente de la Granja de Noé. Sí, señor, así es. Bueno, ¿cuál ha sido la trayectoria? Bueno, la trayectoria es que inicia la granja principalmente para darle esa posibilidad a las personas y acercarlas más a las labores del campo, para que tengan una conciencia ambiental, para que puedan visibilizar todas esas labores que se realizan día a día y que nos garantizan a nosotros los alimentos en el comedor, pues de una manera más fácil. También para tener un compromiso con la fauna que tenemos en nuestro entorno. Por supuesto, acercar a estas personas como a todo este componente agropecuario. Importante, las visitas pedagógicas que se realizan con las instituciones educativas, donde los niños pueden venir al sitio, poder tener esa interacción con las especies que tenemos aquí en el proceso, donde se le ha dado también una importancia a todo el componente de paisaje cultural cafetero colombiano y mostrando cuáles son nuestras costumbres, cuál es ese arraigo de nuestra cultura. Y por supuesto, habilitando la finca cafetera, el beneficio aéreo, donde las personas pueden interactuar con los campesinos, donde pueden ver toda esa labor de preparación de toda esa cadena productiva del café, donde contamos con un trapiche, donde también pueden ver todo el proceso de elaboración de la caña panelera hasta la obtención del producto final, donde pueden ver diferentes especies, 10 de la fauna doméstica, algunos de ellos ornamentales, en los cuales pueden interactuar, alimentar o simplemente indagar el mundo de cada uno de ellos. Qué bien. ¿Esa granja de Noé está abierta todos los días? Claro que sí. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo. Los días lunes los destinamos para realizar labores de mantenimiento general. Habilitamos los martes seguido de lunes festivo, perdón, no se habilita los martes. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y por supuesto con toda la disposición para atender a nuestros visitantes y acercarlos precisamente a este mundo mágico que nos acompaña en este ambiente natural en las instalaciones del Parque Consotá. Bueno, estamos hablando con la doctora Marinela Sánchez Castañeda, ya es zootecnista, coordinadora de la granja de Noé en el Parque Consotá. Esto es de Confamilia Rizaralda. La doctora Marinela, cuéntenos qué cambios se han visto allá en la granja de Noé. Bueno, nosotros iniciamos la granja con unas estaciones puntuales, luego se fue adhiriendo la estación acuario, posteriormente la finca cafetera, luego se involucraron diferenciación de la fauna doméstica que nos es permitida por nuestro ente de control. No podemos tener otro tipo de fauna que no podamos tener pues como en cautiverio, es decir, esa fauna silvestre. Luego empezamos a incurrir en todo el componente de visitas pedagógicas, de un servicio de recorridos guiados con programas pedagógicos que le facilitan la interacción aún mayor a las personas que nos acompañan con estos programas, donde los guías les permiten también poder realizar esas labores directamente de siembra, en cultivos, de acicalar, de entrar a esos hábitats de los animales de manera segura y dirigida para garantizar pues como esa mayor interacción. Por supuesto se habilita también un componente de alimentación de ese ambiente nutricional para que las personas puedan tener un contacto mayor con nuestra fauna doméstica. Por supuesto se le hacen reformas a toda la estructura, tenemos una estación porcina renovada, en este momento estamos acondicionando la estación del biodigestor para que las personas puedan ver cuál es ese aprovechamiento que pueden realizar de estos sistemas de abonos orgánicos, pero también que nos generan un biogás para producción y utilización en los predios. Pues porque aquí también nos visitan pequeños, medianos y grandes productores. Tenemos una estación del aviario reformada y por supuesto vienen unos proyectos muy interesantes para la siguiente vigencia en la renovación del acuario para que las personas puedan contemplar esos hábitats también que enriquecen mucho las fuentes hídricas. Bueno, la Granja de Noé está dentro del Parque Consotá. Entonces, cuéntanos, ¿quiere decir que la gente con la entrada al parque, con lo que paga por entrar al parque, tiene derecho a estar en la Granja de Noé? Sí, señora, así es. Las personas que nos visitan pagan el ingreso al parque Consotá de acuerdo a la categoría de afiliación a la caja de compensación y tienen dentro de otros escenarios por disfrutar dentro del parque está la Granja de Noé con ese recorrido asistido, con un recorrido en el que si desean ingresar como familia y disfrutar el espacio muy familiar, pues hay sistema de anunciadores electrónicos que brindan información mediante sensores en las estaciones acompañados de señal ética para que vayan muy bien documentados. Tenemos también un micrositio en la página web con el fin de que las personas puedan también adquirir esa información de la granja y por supuesto convalidar pues como toda esa información de las especies aquí contenidas. Entonces, adicional a eso, pues también tienen otras alternativas dentro del parque Consotá por disfrutar con el ingreso y el pago de la tarifa que corresponde. La entrada pues de acuerdo a la categoría, que como usted lo ha dicho, de afiliación, pero por ejemplo para particulares, ¿cuánto está costando la entrada al parque en este momento? 29.100 para adultos, 18.400 para niños, pues que es la tarifa máxima, pero con un sinnúmero de actividades por realizar internamente, como le digo, hay diferentes escenarios, está el sendero de la memoria indígena, está el sendero de mitos y leyendas, hay escenarios deportivos, recreativos, zonas húmedas, piscinas con olas, espacios como bolera para que puedan practicar pues como otro tipo de deportes, una oferta gastronómica muy amplia con diferentes restaurantes tematizados y por supuesto el capital humano que tenemos y que por supuesto es lo que enriquece mucho la prestación del servicio, todos muy dispuestos en el servicio, con muchos ánimos y con toda empresa pues como para recibir a nuestros visitantes. Bueno, después de que las personas, las familias entran al parque con Sotá, se dirigen a alguna de las actividades, entre ellas la Granja de Noé, ¿cuánto tiempo se pueden demorar en el recorrido y en las actividades que hay dentro de la Granja de Noé únicamente? Bueno, eso depende del interés de la familia, ¿cierto?, de las personas que nos visiten. El recorrido usualmente está entre 40 minutos, una hora, si es o no asistido o si es bajo programas educativos que nosotros manejamos con las diferentes instituciones que vienen a visitarnos con sus alumnos, está alrededor de dos horas, pero pues porque eso va acompañado con unas prácticas que realizan, bien sea en la parte agrícola, con preparación del suelo, con la siembra de semilla, o si es en la parte pecuaria, con actividades puntuales con los animales y la alimentación de los mismos. Entonces, difiere mucho de la intencionalidad. ¿Tienen personal siempre dispuesto dentro de la Granja de Noé? Porque seguramente hay preguntas, quieren recibir orientación de algo, quieren saber de algo. ¿Siempre tienen personal dispuesto para eso? Claro que sí, inicialmente, pues los reciben los guías, hay unos horarios establecidos para hacer ese recorrido asistido, sin embargo, pues las personas que deseen ingresar sin el guía encuentran en las diferentes estaciones y unidades productivas agropecuarias personal que es cuidador de las especies y, por supuesto, con ellos pueden despejar inquietudes adicionales a las que ya están contempladas o bien que se informen por el anunciador electrónico o que tengamos dispuestas en la señalética porque cada una de las unidades cuentan pues como con su respectiva información. Bueno, nos contabas también de que están de aniversario. ¿Cuándo es la fecha exacta de ese cumpleaños? Bueno, nuestro aniversario es el domingo 19 de diciembre y el domingo nosotros pues vamos a tener diferentes actividades recreativas, culturales para que nos visiten. Por supuesto, en cada cumpleaños hay una torta, entonces vamos a compartir la torta con nuestros visitantes para que podamos estar compartiendo un rato muy agradable, muy ameno y, por supuesto, pues vamos a contar también con el ingreso de los caninos para que las personas que tengan en casa un perrito puedan venir aquí a la granja y por cada canino ingresa una persona gratis. Entonces, digamos que esto es un punto a favor para que con ellos también celebremos todo este componente de granja, de aniversario, de festividad que para nosotros es muy emblemático pues porque son 20 años de funcionamiento, 20 años de servicio, 20 años muy orientados a las personas que nos visitan para que sepan de este mundo maravilloso, de este mundo mágico que es el componente agropecuario, todas las labores que se realizan, los paisajes, el sonido de los animales. Entonces, la verdad es un espacio mágico, es un espacio muy bello, es muy bonito, muy agradable y pues la intención es que vengan con toda la disposición que nos acompañen en esta agenda que vamos a tener para cada uno de ustedes. Vamos a contar con el lanzamiento del disco de las canciones originales de la granja de Noé con un cómic donde los niños podrán involucrarse aún más como con estas canciones y salirnos un poco de las que ya tenemos como muy comunes y que tengamos algo propio. Cuéntenos un poquito más de esa programación muy interesante, o sea, eso va a ser todo el 19 de noviembre. Sí, señor, va a ser el domingo 19 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a contar pues con el acto protocolario en el que vamos a exaltar pues también la labor realizada por el personal que labora en la granja y que por supuesto dan todo de sí por el cuidado de los animales, por ese amor que les imprimen a ellos en su tenencia, también por el personal que está a cargo de las unidades agrícolas, que en realidad es una labor muy bonita, es una labor ardua de resaltar digna y que tengamos también como este homenaje para ellos. Y por supuesto vamos a contar pues como con una agenda recreativa, es decir, que el área de recreación y deportes de la institución nos acompañará ese día con diferentes actividades para los niños, con inflable, con pintacaritas, vamos a tener también dentro de esto la banda que va a cantar nuestras canciones, el ingreso, como mencionaba ahora, pues podrán realizarlo con los peluditos, con los perritos. En granja como tal vamos a tener adicional pues como unos detalles para los niños, la tortica, los dulces, se les va a entregar los alimentos para que puedan alimentar a los animales totalmente gratuito, pues obviamente como en unos espacios de tiempo sin que se vean afectados nuestros animales, pues como por una sobrealimentación, ¿no? Pero pues es una jornada muy amplia, una caravana de la felicidad con las figuras de los animales que representan nuestro logo y otras actividades alternas. Bueno, muy interesante la verdad, pues felicitaciones por esa labor, por ese aniversario y que la gente se prepare para visitarlos en familia, los que no conocen para que conozcan y se aprenden muchas cosas y los que conocen pues yo creo que repetir una actividad de estas es muy agradable. Por supuesto que sí, además que el paisaje es hermoso, este paisaje es mágico, es un componente no solamente de la fauna doméstica que tenemos aquí, sino también de las silvestres que vemos y que habita dentro de todo el área del Parque Consotá y que procuramos su tenencia responsable y que garantizamos también que estos procesos los visibilicemos, el proceso de conservación, la importancia de conservar nuestro ambiente y que las personas que vengan con sus familias, que sientan que en la granja de Noé nosotros abrimos nuestras puertas es para que ellos puedan tener también un componente de cambio de rutina mientras se aprende. Para esta fecha vamos a realizar el lanzamiento del Café Consotá, que es una marca propia y que vamos a contar también con diferentes estaciones de café. Por supuesto la finca cafetera y nuestro beneficiario estarán habilitados para que las personas puedan vivir el proceso, puedan degustar nuestro producto, puedan interactuar con los personajes campesinos. En las unidades de los alojamientos, en las recepciones vamos a contar también pues como con unas estaciones, en el Café Consotá por supuesto también, donde vamos a tener un espacio de métodos de preparación de café para que las personas que son apasionadas en el tema, que les guste o que simplemente quieren degustar un cafecito, lo puedan realizar. ¿Cómo aparecen en redes sociales donde la gente puede tener más información, de pronto un número de teléfono, de WhatsApp también, para que los que están interesados en ir allá a la granja de Noé, al Parque Consotá, o quieran información al respecto, pues la puedan tener más? Claro que sí, estamos como parqueconsotá.confamiliar.com Nos pueden ubicar también en las redes como granjadenoe.confamiliar.com y pues nuestra línea telefónica que es el PBX 313-5600 y extensión 2805 que es la directa de la granja de Noé. Bueno, la doctora Marinela Sánchez Castañeda, coordinadora de la granja de Noé, al Parque Consotá, con familia Risaralda, pues muchas gracias por acompañarnos en el informativo del Eje Cafetero y con esta tremenda información, un feliz día le deseamos. Muchas gracias a usted, muchas gracias por el espacio y por supuesto totalmente invitadísimos para que nos acompañen este próximo domingo 19 con una agenda súper interesante y además de celebrar la vida, de celebrar 20 años de estar en funcionamiento nuestro proceso granja de Noé. Felicitaciones. Son las 9 de la mañana, 25 minutos. Gran fiesta.